Hoy vamos a responder a una pregunta que más de alguno de ustedes se ha de haber hecho en algún momento de su vida ¿Cuál fue el arma más terrorífica de la guerra de Vietnam? Para responderla tenemos que viajar al año 1965 cuando Estados Unidos comenzó a bombardear el norte de Vietnam con una sustancia química misteriosa llamada napalm El napalm es una mezcla de gasolina y un agente espesante que se adhiere a la piel y a la ropa de las víctimas causando horribles quemaduras, infecciones o incluso la muerte El napalm también genera un intenso calor que puede derivar en la asfixia o la muerte de las personas por shock térmico El napalm era tan devastador que los soldados estadounidenses, los propios soldados estadounidenses lo apodaron como el fuego del infierno El napalm se utilizó con el objetivo de destruir aldeas, cultivos, bosques y puentes con el objetivo de venir y desmoralizar al enemigo y cortar sus suministros Sin embargo, el napalm también causó un enorme sufrimiento a la población civil que quedó atrapada entre el fuego cruzado Se estima que entre 1965 y 1973 Estados Unidos lanzó unas 400 mil toneladas de napalm sobre Vietnam matando o hiriendo a más de un millón de personas El uso del napalm no solo afectó a los vietnamitas, sino que también a los propios soldados estadounidenses Muchos de ellos quedaron con traumas psicológicos al presenciar los horrores que se realizaban con el napalm Algunos se rebelaron contra sus superiores y se negaron a seguir lanzando bombas Otros desarrollaron problemas de salud por la exposición al napalm, como cáncer o problemas congénitos en sus hijos El napalm se convirtió en un símbolo de la crueldad de la guerra y generó una fuerte oposición internacional Una de las imágenes más destacadas de este periodo es el de una niña vietnamita corriendo desnuda por una carretera con su cuerpo quemado por el napalm Esta fotografía le dio la vuelta al mundo y le valió el premio Pulitzer al fotógrafo Nick Uth El uso del napalm fue prohibido por la convención de Ginebra en 1980 Pero su legado sigue vivo en la memoria colectiva del pueblo de Vietnam El napalm fue sin duda el arma más terrorífica de la guerra de Vietnam y sin lugar a dudas de la historia Pero en general, ¿qué opinan ustedes? Me lo dejan saber en los comentarios Y bueno, ahora sin nada más que agregar Nos vemos en un próximo episodio de esta primera temporada sobre la guerra de Vietnam Aquí, en el Batallón 504 Recuerden de compartir el video, darle like y todo lo demás Y bueno, ahora sí, sin nada más que agregar Nos vemos en un próximo video Cuídense ¡Gracias!